Marcados y con vigilancia Así debieron comprar los valencianos este lunes, quienes desde tempranas horas hicieron cola en las tiendas de las diferentes redes de electrodomésticos que tienen presencia en el norte de la ciudad. Con la esperanza de adquirir productos de alta tecnología y del hogar, con elevados descuentos, las personas esperaron en las afueras de DACA, JBG y Mundo Samira. Con un fuerte sol, en largas colas que avanzaban lentamente y con ánimos caldeados. Unos pocos se quejaban del calor y solicitaban privilegios en la fila por llevar niños consigo. El tenso ambiente lo custodió la Guardia Nacional para mantener el orden durante el desarrollo de las compras, pues las personas reclamaban por la lentitud del proceso. Y acusaban a unos cuantos de colearse, lo que animaba aún más al conflicto. En Evo, la situación fue un poco diferente. Prácticamente no quedó mercancía que le interesara a los clientes y muchos salieron con las manos vacías.